Yo soy Marta López, colaboro con los audiovisuales de La Directa, que es un medio de comunicación para la transformación social, que en estos días estamos informando de todo lo que está pasando. Como prensa, estamos viviendo unos días muy difíciles, porque a pesar de que hay muchos medios que vienen, tanto de aquí, desde el Estado, como internacionales, y a pesar de que somos obligados a llevar la acreditación con el chaleco o el brazalete, nos encontramos que la policía no nos deja hacer nuestro trabajo. Es decir, tres compañeras o cuatro ya de La Directa fueron golpeadas, dos con pota y otras dos con pelota de goma. Claro, te encuentras en una situación de miedo, porque a veces la situación es caótica, pero tenemos derecho a estar ahí, a informar, y vamos, perfectamente identificados, y es muy injusto que no nos dejen hacer nuestro trabajo. Si han habido muchas agresiones, se calculan que más de 30 periodistas han sido agredidos, y lo más frecuente es o golpe de porra, o balazo o pelota a poa. Y, bueno, son heridas, ninguna de extrema gravedad, pero que por foco, lo que sean de heridas, o cerca del ojo, que, bueno, no lo encontramos tolerable. Gracias. 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 Gracias.